Si usted se pregunta qué se celebra en Semana Santa, tiene que saber que la Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de la religión católica y evangélica. Se conmemoran los días de que antecedieron a la crucifixión de Jesús, así como su posterior resurrección el domingo de Pascua. Rolando Ochoa nos tiene una nota que habla más sobre este tema. Rolando, pasamos contigo. La Semana Santa, celebración de origen católico, es aguardada ansiosamente por millones de personas en todo el mundo. Este periodo marca el final de la cuaresma, extendiéndose desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, conocido comúnmente como el día de Pascua. Durante esos días, diversas iglesias y templos organizan actividades en honor a los últimos momentos del Hijo de Dios en la Tierra. Si bien los rituales litúrgicos ocupan un lugar central, también se aprovecha la ocasión para reuniones familiares y con seres queridos. La Semana Santa típicamente se celebra entre marzo y abril, y cada jornada tiene un significado especial y relevante para la comunidad cristiana. Sin embargo, uno de estos días se destaca como el más trascendental. El domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa y simboliza el ingreso de Jesús a Jerusalén, en donde una multitud de personas lo recibieron con hojas de palma o ramas de olivo. En ese día se suelen bendecir esas hojas. El Jueves Santo es el segundo día significativo, ya que es cuando Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El Viernes Santo es el tercer día y es cuando se rememora la muerte de Jesús en la cruz. Esto sucede por la traición de Judas, que entrega a su maestro a la policía romana y ellos lo crucifican. Y el domingo es el Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua. Este es el día más importante de la semana, ya que para la iglesia es la representación de la transformación de Jesús. Es el momento en que Él asciende al cielo en un día de reflexión y fe. Se celebra la resurrección de Cristo. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.